Está claro que en este momento cualquier venta es una mal venta. Que él decía que ahora mismo en esta situación cualquier jugador que venda está mal vendido. Eso está clarísimo y es así porque los clubes saben de la situación y vienen a meterte el cuchillo. Antoñín, yo no lo veo como una venta, lo veo como un activo nuestro que nos tiene que dar rendimiento. Porque juega en una posición donde tenemos grandes dificultades, donde tenemos jugadores que son internacionales y es un jugador que quiere jugar en el Málaga, ojo, que eso dice mucho de él. Él quiere jugar en el Málaga y tiene contrato. O sea, Antoñín cuando juegue tiene que rendir y si tiene que ir al filial tendrá que ir al filial y es un jugador más de Málaga.